1, 2, 3. Hola amigos, soy David Torres y estoy demostrándole a ustedes que se va a hacer por fin la carretera que comunica a Morales con Cimití. Es un hecho, ya arranca en pocos días, ya los ingenieros están, ya se ubicaron en Morales, ya viven en un barrio popular aquí y todo el mundo está presto. Si ven, esta es la vía que comunica a Morales con Puerto Bolívar, o sea, para ir al sector de Gamarra, Cesárea, Huachica y unirse con la Costa Norte y con Cúcuta. Y esta que ustedes observan acá es la ruta Cimití. Vamos a seguir para que ustedes la conozcan fácilmente. Una carretera que tiene todo un sueño, la comunidad del sur del departamento de Bolívar y que vamos a comenzar a caminar con ella para que ustedes sepan cuál es. Esta es la entrada hacia Cimití. Miren, ya se está haciendo todo, ya comenzó a planificarse todo y ese desespero de la gente, ¿qué pasa con la carretera? Pues aquí le estamos dando la información en el noticiero, el original, para que ustedes conozcan que este pongámosle un poquito de aceleramiento a la vía para que nosotros podamos llegar al minuto y medio y que la gente conozca con lujo y todo detalle lo que está pasando aquí en la carretera que une a Morales con Cimití y pasa por Piedra Candela. Ya la observan, ya están colocando las estacas y ya comienza, ya mañana, el lunes, ya el lunes firma el alcalde de Morales todo este proyecto donde va a haber un puente específicamente en el río Morales. Yo soy David Torres, periodista en zona de alto riesgo desde el municipio de Morales, sur del departamento de Bolívar.